Acá tenemos a Carlos Rodríguez Laconi, directamente desde Boston, Massachusetts, que nos va a contar una historia, les aseguro, bueno, aparte exitosa, por lo tanto, de un gran final. Inversiones agrícolas, legumbres, exportaciones, producción en Salta, exportación a todo el mundo, recupero de empresas, fondos de inversiones, fondos de inversión suizo, bueno, es una entrevista que tiene de todo. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto de saludarte, Francisco, y en este momento estoy en Atlanta. Ah, en Atlanta, Georgia, no estás en Boston. Por cuestión, exactamente, por cuestión laboral. Ah, pensé que por cuestiones deportivas. No, 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 no vi nada de eso. Vi que la ciudad está totalmente con el tema de la Copa América y todo, en mi caso no, y aparte hoy está el debate entre Trump y Biden acá, así que la ciudad es un kilómetro. Hablando mal y puente. Exactamente. Vivo en Boston, pero me estoy mudando ahora a Fort Lauderdale, así que gracias por la introducción y creo que se entendió perfecto. Contanos, contanos un poco, digamos, desde la licenciatura en Economía en San Andrés. Perfecto. Sí, yo estuve ahí en el 2004, terminé en el 2008. La verdad que fue una experiencia muy buena. La mayoría de mi camada, todos están afuera, principalmente en Estados Unidos. Tenemos un grupo de WhatsApp, que todos estamos en Estados Unidos, de esa generación, de la 16, y en permanente contacto. Así que la verdad que fue una experiencia muy buena, fundacional, yo diría, en mi paso por San Andrés, y siempre sigo vinculado y contactado a todos los compañeros y amigos de esa universidad. Carlos, ¿estudiaste Economía o Economía Empresarial? Economía. Economía. Solamente, sí, Economía Empresarial está en la DITELA. Claro, claro. Yo procedo a Economía o Administración de Empresas. Claro, claro, a la San Andrés. Perfecto. Y de ahí, ¿qué pasó? 2008. Ahí, cuando estamos en 2008, terminamos, y yo me volví a Salta, desde donde soy originario, y mis socios, Fernando Nocchetti, estaba terminando de estudiar música en Berkeley, en Boston, precisamente. También se volvió, y los dos estábamos, somos muy amigos de siempre de chicos, y decidimos armar una empresa. En ese momento empezamos arrendando campos, era justo el boom de la soja, alquilábamos campos. O sea, que en vez de vos tocar música con él, hicieron una actividad empresarial, ¿está bien? Exactamente. Y nos fuimos a meter al interior de la provincia de Salta, al norte, en el medio de la nada, a arrendar campos, y la verdad que no éramos tan competitivos, obviamente ya había empresas instaladas, pagábamos abiendos carísimos, mucho riesgo. Me acuerdo que en esos primeros años tomábamos crédito a lo que más podíamos, y era todo jugarse a si llueve, seguimos, si no llueve, no sé qué pasaba con nosotros. Afortunadamente tuvimos años buenos, que incluso era peor, porque crecíamos y seguíamos con el mismo nivel de arrancamiento, pero esta vez en vez de ser, no sé, el monto de Aurelado se iba multiplicando. Lo que terminó pasando es que después sí vinieron años malísimos, sequía, y ahí lo que nos terminó salvando fue buscar cultivos con mayor valor agregado y mayor rentabilidad. En este caso empezamos con chica, fue un año que pusimos unas 200, 300 hectáreas de chica en nuestro esquema productivo, y las hojas que estábamos produciendo vendió cero, la chica vendió 50 kilos por hectárea, 80 kilos por hectárea, y con eso pagamos todos los costos, incluso hicimos plata, y ahí nos gustó el cultivo, nos metimos, nos especializamos en eso, y empezamos a producir en gran escala ese cultivo. Lo que terminó pasando es que valía tanto, porque había habido sequía, 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 nunca había producción, el año que sí no llovió, le llovió a todo el mundo, y pasó de valer, no sé, 5 mil dólares la tonelada a 500 dólares, pero cuando un mercado ya se abastece, el precio termina siendo cero. Entonces, lo que tuvimos que hacer ahí fue volvernos exportadores, contactar directamente a empresas de Europa, venderles, y mostrarles que éramos diferentes, y ahí con algún que otro tipo de conexiones, logramos ir armando un nombre, y nos volvimos exportadores, en las primeras, en los primeros envíos fueron desastrosos, o sea, los contenedores llegaban todo roto adentro, y todo un problema, y ahí fue cuando igual nosotros teníamos tanta chía que le decíamos no hay problema, te sigo mandando con un descuento, y te reemplazo eso, entonces fue como que ahí nos posicionamos bien, como una empresa seria, y empezamos a crecer, y después la certificamos con las certificaciones requeridas en Europa, y la empresa venía creciendo muy bien, y después yo ya, esto es en el 2015, decidí irme, venirme a Estados Unidos, y ahí fuiste a Boston, y ahí fui a Boston, que es la número uno de entrepreneurship, y mi idea era hacerlo rápido y volver, llegué a Boston, y es como que siempre te aparecen nuevos temas, y te muestra un mundo que no estás conocido, y sobre todo es como que ves gente haciendo cosas espectaculares, y vos decís, bueno, yo también puedo, intentás hacerlo, ahí aprendí sobre, me especialicé en el MED, en algo que se llama Entrepreneurship Through Acquisition, que es básicamente armar un fondo, comprar empresas de baby boomers, gente que en general tiene 65, 70 años, que se están retirando, y no tienen un plan de sucesión, y quieren salir de ese negocio, y en Estados Unidos hay miles y miles de empresas gigantes en el espacio ese, son empresas, por decirte, una, no sé, landscaping, tenés también de manufacturas, lo que se busca es ser una empresa entre un millón y cinco millones de EBITDA, que sea estable. Digamos que EBITDA para el público que nos oye, es la suma de las utilidades, más los gastos financieros, más los impuestos, más la depreciación, ¿no? De esa manera uno encuentra uno encuentra lo que es el valor de la empresa independientemente de su estructura de financiamiento, ¿no es cierto? Generalmente estas empresas tienen pocos activos, lo que estás comprando es todo, no sé, una empresa que tiene 50 años que de repente hacía plomería y tiene toda una cartera de clientes, por decirte, no sé, 2.000 cuentas en la ciudad de Nueva York y el tipo los conocen desde el año 50, ya tiene una, perdón, del año, sería en este caso, estoy tirando un ejemplo, generalmente son todas entre el 75, entre el 80, hay gente que empezó esas empresas pero nunca la pudieron llevar hasta el nivel, Carlos, Carlos, ¿cuándo apareció el premio La Nación Galicia a la excelencia agropecuaria como mejor productor de economías regionales? Eso fue en el 20, 23. Ahora nomás, el año pasado, ahora, hace muy poco. Habíamos sido finalistas en el 2019 pero no lo ganamos, ahí fue también porque era, en ese momento se hablaba mucho de la chía, del cultivo y qué sé yo, habíamos generado una cartera de clientes importante en todo el mundo pero no la ganamos. Este año el Banco Galicia y la Nación nos dieron el premio por eso y más que nada por un proyecto de sustentabilidad que tenemos que es uno de los campos que opera la empresa es de Fernando Nocetti nosotros en ese campo teníamos algunas algunas hectáreas y ese campo es de su familia el campo tiene 60.000 hectáreas de monte nativo una buena cantidad digamos 60.000 hectáreas exactamente lo que se nos ocurrió hacer fue siguiendo toda la tendencia de en Estados Unidos siempre se habla de setear o netear digamos offset es acá la palabra toda la emisión de carbono que vos haces como industria y comprar créditos para netear eso de repente no sé las líneas aéreas lo usan mucho Apple Microsoft todas las empresas y eso es una cuestión voluntaria entonces nos subimos a esa tendencia básicamente certificamos toda la el monte nativo y lo que terminamos haciendo fue el primer proyecto de red más de conservación de de bosque nativo la verdad que es muy innovador llama mucho la atención porque la mayoría son del Amazonas en Brasil y justamente para para desarrollar esto conseguimos socios de inversores italianos y por ahí vino también el tema la verdad que hoy el proyecto estamos en proceso de auditoría para certificarlo pero muy muy exitoso la verdad que es el primer es figura en los registros de este organismo que se dedica al tema que certifica Carlos tenemos una pregunta Arturo Curatola hola como te va Carlos Arturo Curatola decime el consumo el consumo interno digamos muy bajo en relación al consumo mundial por ejemplo de poroto ¿no? si nosotros en nuestro producto principal es chía casi nada la mayoría se exporta y poroto también la verdad nosotros diría que el 100% de lo que producimos se exporta casi nada siempre vendemos de repente queda algo que se yo y lo vendemos por no sé algún camión algo en local pero la mayoría es exportación tampoco se ven los grandes tamaños que se veían anteriormente antes se veían productos de gran tamaño ¿no? ya ahora no se ven exactamente sí bueno se puede decir que el caso por lo menos de lo que estás contando realmente el mercado te fue llevando ¿no? porque la sequía por un lado te iba limitando después la sobreoferta te llevó a la exportación después la oportunidad en Estados Unidos de generar digamos esta red de búsqueda de inversores te hizo generar los fondos los fondos a su vez te permitieron tener liquidez para hacer estos proyectos de créditos de carbón o sea siempre es un aprovechamiento de oportunidades de mercado ¿se puede decir eso o no? 100% siempre estamos ahí viendo qué negocio hacer y siguiendo hacia dónde va la tendencia y nos subimos intentamos subirnos a esa hora a veces llega tarde a veces la agarras bien eso digamos puede ocurrir Carlos así como para terminar ¿tenés algún proyecto que nos puedas contar o vas a seguir profundizando esto de los créditos de carbón? ese es un proyecto en realidad esa empresa Rodríguez Nocetti la maneja Fernando mi socio y la empresa ya tiene un equipo y yo no estoy en el día a día yo lo que me estoy dedicando personalmente ahora es después de la de la venta tuve no expliqué esa parte manejé una empresa de árboles en Boston que la hicimos crecer terminamos veniendo a otro fondo de inversión más grande espérate ¿qué es una empresa de árboles? después de eso esa empresa es una empresa que se dedica a preservación de árboles urbanos acá el operador me hace gestos y me dice ¿cómo no entendés? un árbol pero bueno no sabía no, es manutención de árboles urbanos ah, ves exactamente y una industria que yo no tenía ni idea de que existía ah, claro yo tampoco evidentemente había otros que sí era una empresa espectacular o sea, de hecho en esa empresa ellos me llamaron me dijeron vieron mi perfil qué sé yo acá en Estados Unidos me dijeron ¿te interesa ser CEO de esa empresa? y yo digo ¿qué? ¿de árboles? yo vengo de agricultura no tengo idea de árboles nada o sea, sí, me encanta pero no, ni idea y después me explicaron la empresa y era facilísimo era empresa en las afueras de Boston 5.000 cuentas cada cada cuenta pagaba alrededor de 1.000 dólares anticipados y la empresa arrancaba la temporada que arranca lo puesto en Argentina o sea colectaba los fondos de prepagos entre enero, febrero, marzo y con esa plata operaban hasta diciembre aplicando programas básicamente los mismos programas que se hacen en agricultura haciéndolo en árboles urbanos y con márgenes espectaculares una empresa que estaba desde el año 77 o sea muchísimo antes de lo que yo nací en 86 el típico caso de eso entonces ahí cuando la vi a la empresa le dije sí, esto está espectacular para hacerlo esto la levantemos y la vendemos y le encantó la idea ¿se puede hacer en otras ciudades también o no? en todos lados así que eso terminó pasando y después ahora lo que estamos intentando hacer es lo mismo pero con un fondo de Suiza que sería el principal sponsor de esto y el principal inversor así que estamos en la búsqueda de empresas de ese rubro porque ya ya lo conozco y además me gustó y aparte siempre me gusta el producto final el tema de agro era bueno aunque haya verde ya me gusta así que la idea es comprar alguna empresa y después usarla para la plataforma y empezar a comprar empresas más chiquitas consolidarlas y vender todo el paquete ya a grupos más grandes claro en Estados Unidos hay de todo eso es como que entras y es un ecosistema muy claro cosas que ni se ocurren o cosas que son si vos me decís si hay una empresa de landscaping o de árboles de paisaje claro después de haber hecho un MBA digo nada que ver o sea es como que que estudiaste economía es como que una ridiculeza pero después te ponés a ver bien y ahí están las oportunidades ¿no? sí, está bien podría trabajar a Amazon a Microsoft a Apple a cualquiera pero Word también pero es como que ahí no se es mucho más competitivo tenés que ser no sé de 10.000 llega uno a ser el CEO realmente andar bien en empresas chiquitas pymes es como que tenés manejo de todo tenés decisión tenés impacto y al final financieramente incluso mejor entonces como que pero sí a mí siempre me gustó el área de me gusta más dirigir y tener algún impacto nos estás nos estás entusiasmando a todos me parece que de repente nos vamos a ir un tiempo a Estados Unidos ¿no Arturo? no, voluntad esfuerzo responsabilidad son caminos que te llevan al éxito siempre y el esfuerzo permanente y es complicado también o sea en el caso este fue los dueños de esta empresa eran gente de Boston desde siempre que estaban ahí desde no sé como el típico americano pero no descendiente de italiano o algo que uno pueda conectar es como descendiente de inglés o sea nada que ver y vos sabés que sobre eso te voy a interrumpir un minuto porque justamente cuando hablábamos preparando la entrevista vos me contabas que a veces vos te presentabas más como italiano que como argentino como argentino italiano que tenías trabajadores italianos e irlandeses exactamente no si o sea yo soy Rodríguez Laconi del lado de mi mamá es un italiano de Sordeña pero siempre acá siempre te toma el apellido de atrás entonces quedó como Carlos Laconi y entonces cuando voy a cualquier lado me dicen ah italiano sí o sea tengo el pasaporte y siempre la familia mi mamá típica familia italiana siempre está es como que esa fue la la principal marca digamos y como que conectás y como hablaba con vos la otra vez incluso inconsciente o sea muchos de los clientes que tenemos de Italia conectás mucho más que no sé un holandés o un cliente de Inglaterra o de otro lugar con los inversores esto también terminó siendo ahí y después te comentaba el otro día que en la zona de New England en Boston hay mucho o sea el componente italiano fue muy grande y se mezclaron muchos con irlandeses entonces son como es como en Argentina son muy mezcla de italiano y español ahí son de italiano muchos irlandeses porque eran católicos y todos vos lo veías y yo siempre estos tipos son más gringos el tipo de irlandés pero apellido John Burjo Mike Cuño todos apellidos italianos yo digo ché y ahí después me enteré que son mitad y mitad pero se consideran italianos entonces cuando ya te ven ahí vos también yo sé yo es como para el italiano no tanto es como que los americanos siempre están con él viste el índole americano está mucho con ese tema después viene un italiano y dice ché ustedes no son italianos tienen el apellido y vos tenés pensado quedarte en Estados Unidos o vas a volver a la Argentina o a Salta yo como tengo ese negocio activo voy y vengo voy y vengo es como que vengo pero si no vivo en Estados Unidos y voy mucho a Argentina y también nunca perdí la conexión por cuestión laboral como que seguí conectado es como que tengo dos vidas dos vidas en Estados Unidos una en Argentina en una sos Carlos Rodríguez y otra sos Carlos Carlos Laconi Carlos Laconi y otra sos Carlos Rodríguez está bien no pero la verdad que obviamente sí la la conexión con Italia sí es incluso capaz que inconsciente pero sí siempre ha estado presente bueno Fernando también ellos son descendientes que no es claro en Salta no hay tantos italianos no hay tantos italianos no no hay tantos en su momento pero bueno que eso ya es como que los pocos que habían ahora ya es muchísimo pero en su momento no sé cuando yo mi familia era de los pocos italianos claro de ahí bueno está la familia de Franco Rinaldi en Salta claro lo conozco lo conoce a Franquito bueno un hombre público al padre al padre de Franco lo conozco también es amigo de la familia y trabaja con con mi abuelo también qué bueno no sé si lo conozco qué bueno y paso Carlos te agradezco muchísimo el contacto y la entrevista mucha suerte que sigan los éxitos y probablemente no sé en unos meses más nos vamos a comunicar a ver cómo sigue la cosa ¿qué te parece? excelente muchas gracias cuando quieran estamos disponibles así que bueno y gracias a ustedes te deseamos mucho mucho éxito que sigan los éxitos y Carlos no no otra cosa te voy a decir cuando vengas acá a la Argentina y pases por Buenos Aires avisa antes si te recibimos en el programa y venís acá presencial ¿qué te parece? dale excelente ahí está compromiso tomado totalmente compromiso tomado con unas semillas de KIA y unos puertos acá y listo muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias yo tengo amigos de todo el mundo ¿viste?